Te voy a mostrar nuestra huerta de invierno. Hacemos espinaca, lechuga, apio, acelga. Con esta acelga vamos a hacer una preparación hoy. Un pastel de papa con relleno de acelga y un salteado. Cebolla, marrón y otro vegetal. Cortamos la papa en el jugo y después a la olla con agua. Sacamos la parte blanca porque la vitina le da amargor. Con cuidado. Cortamos la semilla. Quitamos los bordes. Julián. Solicidades. Solicidades. Volteamos los bordes. Solicidades. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Zanahoria rallada La silga Enpellonada Vamos a usar el tallo fino también Está bien tierno ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer el salteado Llevamos al fuego Con el sartén caliente Un chorrito de aceite de oliva Agregamos la cebolla ¡No! ¡Gracias! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Coteando molido Un poquito de la mucada Un poquito de queso rollado Mestreamos bien Y ahora vamos a ponerle el relleno Vamos a realizar el puré Tenemos este aparatito Para ayudarnos Hoy le vamos a poner un huevo Que va a ir al horno después Agregamos un chorrito de aceite de oliva Para que no se nos pegue después Ponemos una parte del puré Con una espátula Una espátula de silicona Ahí achatamos el puré Que lindo como cantan los teros Un animal autóctono del Uruguay Vivir rodeado de la naturaleza es Lo más lindo Un regalo Bueno acá le vamos a poner El relleno Vamos a poner un poco de nuestra guchadita Rellenar lo podríamos hacer más picadito Pasada por una procesadora igual Pero a mi me gusta así Que se vean Que se vean los ingredientes bien Eso da el gusto Y arriba le ponemos Otra capa de puré Vamos a ayudarnos con la cuchara Puede seguir más fácil Bien Ah, le pate un poco de la boli Ahí le pate un poco de la boli Mezclamos bien Pasamos con una espátula de metal Que es de repostería Pero igual sirve Para emparejar Y lo podríamos dibujar un poco Vamos a poner un poquito de queso rallado Para que hidratine bien Le va a dar más pinta a nuestro plato Sabor Ahora nos llevamos al horno Llego en el horno caliente Ponemos el pastel Unos 20 minutos Está pronto Bueno, ya listo el pastel Vamos a cortarlo Vamos a cortarlo Con esta espátula Y con la de goma Para ayudarnos Vamos a intentar que no se nos rompa Vamos a cortarlo Vamos a cortarlo Un poquito de romero Arriba En el plato para decorar Listo Vamos a cortarlo Vamos a cortarlo